Su gloria ha descendido desde el cielo Al oír que el pueblo gime por su amor Ahora es un nuevo tiempo, la iglesia que soñamos Y todos gritamos gloria a Dios Porque el reino de los cielos se ha acercado La esperanza de su iglesia se ha firmado Con júbilo danzamos al oír su voz Porque el reino de los cielos se ha acercado La esperanza de su iglesia se ha firmado Con júbilo danzamos tu corazón Estamos listos para adorar al Rey de Reyes y Señor de señores Por tanto bendición Todo el mundo Estamos en las manos del maestro Como el alfarero la iglesia renovó Ahora es un nuevo tiempo, la iglesia que soñamos Y todos gritamos gloria a Dios A la Padre Santo, Santo, Santo Ahora es un nuevo tiempo 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 Porque el reino de los cielos se ha acercado La esperanza de su iglesia se ha firmado Con un hilo danzamos al oír su voz Porque un reino de los cielos se ha acercado La esperanza de su iglesia se ha firmado Con un hilo danzamos de corazón Porque hay un rey, un rey de reyes Que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve Él vendrá Tu reino es reino por todos los siglos Y tu dominio permanece por toda la generación Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas os serán añadidas Portador de bendiciones Santo Aleluya Rey de reyes Al cielo Que se haga tu voluntad